Seguimos con más del día y algo que llamó bastante la atención de mucha gente aquí en República Dominicana, aunque se originó en Estados Unidos, fue ese memorándum que leyó el presidente Joe Biden en el que refiere, menciona una serie de países y demás, pero refiere y nos pone en ese listado de países que son grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas. El presidente Joe Biden se refería en ese memorándum al tema de las drogas en el continente y demás, y refería a lo siguiente, en virtud de la autoridad que me confieren como presidente, la Constitución y las leyes de Estados Unidos, por la presente identifico a los siguientes países como países importantes de tránsito de drogas o países importantes de producción de drogas ilícitas, incluidas aquellas naciones que son una fuente directa significativa de precursores químicos utilizados en la producción de ciertas drogas y sustancias que afectan significativamente, Germán, a Estados Unidos. En este caso, él se refiere a los productores, y menciona varias naciones, entre ellas Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, la República Popular China, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Él nos menciona en ese párrafo, pero luego hay otro que refiere la presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos de su gobierno en la lucha contra las drogas ni el nivel de cooperación con los Estados Unidos. La lista no constituye una sanción ni una pena, pero... Menos mal. Pero, sí, pueden regresar conmigo, por favor, si el mandatario Joe Biden nos coloca en ese listado de países que son grandes lugares de tránsito o productores de drogas ilícitas. ¿Y cuál es el país que más consume? Bueno, él menciona... Él nos dice, somos el país que más consume, pero sí menciona... ¿Dónde es que más huele? Sí menciona que... ¿Cuál es el país que más aspira? Él lo hace como en las funciones que le competen como presidente de Estados Unidos y porque eso afecta directamente a su país. Claro, un tema de salud pública, pero mi pregunta es ¿cuál es el país que más aspira cocaína en el mundo? ¿Cuál es el país que más fuma marihuana en el mundo? ¿Cuál es el país que más consume fentanilo en el mundo? Cualquier tipo de droga que usted se imagine. Puede ser droga que se venda en la farmacia. ¿Cuál es el país que más consume? Indira. Bueno, habría que preguntar. El país que más consume cocaína, que más consume fentanilo, que más consume marihuana, es Estados Unidos. Tristemente. Tristemente porque hay mucha gente, la mayoría de la gente sana, pero hay muchos consumidores. A mí me llama la atención que yo no he visto el primer narcotraficante norteamericano apresado este año. Ni he visto el primer cargamento con 10 kilos, 20 kilos, 100 kilos, una tonelada de cocaína decomisada ahora recientemente. Tal vez que no nos llegue a la noticia, pero yo no la veo. Hay alguien en el chat que dice que si ellos no la consumieran y usaran, porque son los número uno, las drogas no se vendieran y también en ese país mueren muchos jóvenes al año por el tema de drogas. Yo sí pienso que esto definitivamente tiene que llamar la atención de nosotros como nación con respecto a qué hacemos para evitar estar en esa lista de lugares que tienen un gran tránsito de drogas. Ese no es un secreto para nadie tampoco que nosotros, por la misma ubicación geográfica y por otros factores, estamos en ese tránsito de ese mercado de drogas. Por ejemplo, incluso vemos que a cada rato la ADNCD, por ejemplo, realiza operativos también y que anuncia que se incautaron tantas, que tanta cantidad de drogas o que se atacó duramente el tráfico, el microtráfico en tal punto. Hay una nota del 10 de julio de 2023, por ejemplo, que mencionaba que hasta ese momento la gestión actual de la ADNCD incautó más de 9 millones de gramos de drogas al microtráfico. Eso era en relación al microtráfico. No hablemos, no contemos sobre ese tráfico mucho mayor, del cual muchas veces no aparece, no está. Y eso es lo que muchas veces también requerimos, que así como se atrapa al muchachito que está en tal calle con unos cuantos gramos, también se haga lo mismo con esos grandes dueños de mafias de drogas y esos que tienen esos grandes cargamentos y demás. Entonces, yo pienso que si bien no podemos negar que Estados Unidos es el número uno en muchas cosas, sí nosotros tenemos que revisarnos y ver qué pasa para que estemos en esa lista. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo nuestra parte. Aquí se está decomisando mucha, mucha cocaína, que viene sobre todo de Sudamérica. Está llegando también marihuana sintética desde Estados Unidos hacia acá. Hay un va y ven. En fin, la humanidad parece sucumbir ante la, no sé, el deseo de evadirse de su propia y triste realidad muchas veces, pero siempre será un error refugiarse en un tóxico como es la droga, como ese tipo de droga. Es lamentable por los norteamericanos que, insisto, son los primeros consumidores en el mundo. De allá vienen los dólares y de Europa también, pero sobre todo de Estados Unidos. Así que ellos deberían poner más freno a su asunto, educar más a la gente. Sea donde sea la droga, sea de tránsito, de consumo, de producción, es malo. Sí, miren, quedando en los Estados Unidos, ayer el Donald Trump puso, ayer o antier, puso de, hicieron un, ¿cómo se llama eso? Un fusilamiento de un son, un son de, el dominicano Cuco Baloy, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Tú has ido a ese corito, es chulo. Juliana, qué mala eres. Pues él le cambió y le hizo, le cambió la letra y le puso Kamala, Kamala, qué mala eres. Que Trump también, Trump tiene que ocuparse en muchas cosas, porque a él no le fue tan bien en el debate pasado, los números, aunque eso cambia mucho, porque... Eso no le varió tanto. Ajá, y que generalmente, aunque Estados Unidos tiene una cultura democrática y que tiene instaurados los debates, le dan mucha importancia, no necesariamente tiene un peso tan grande al momento de elegir. Ahora bien, sí hubo en varias ocasiones, por ejemplo, el debate de Kennedy y Nixon, el mismo debate ahora entre Trump y Biden, que obligó a que Biden tuviera que renunciar de sus aspiraciones, pero no necesariamente el debate define lo que pasará de cara a noviembre. Así es. Bueno, volviendo aquí al país y ya para finalizar, ayer abordamos y queremos seguir escuchando su parecer, puede ser ahora o más tarde, como ustedes quieran, sobre el tema del operativo realizado por el Ministerio de Interior y Policía, diferentes organismos del Estado, desde la DNCD, la Policía, la DICRIN, no sé, todos esos organismos que participaron en la fiscalización y el cierre de algunos, por lo menos de 13, de 13 colmadones o sitios de expendio de bebidas alcohólicas que violaban, según las autoridades, la venta de bebidas alcohólicas, lo que dispone la no venta de bebidas alcohólicas a menores, o el horario, y sobre todo el horario. Y también el espacio público que ocupan, que se convierten en un verdadero martirio para las personas que viven a los alrededores y todo el que tiene que pasar por ahí, que tiene que pedirle permiso, permiso al que está violando el derecho de todos, usted tiene que andar con cuidadito, con cuidadito. Yo aplaudo esa decisión, pero decía ayer, y no tengo nada contra las iglesias, ¿cómo es que dice? Que Dios me libre, pero bueno, no tengo nada contra las iglesias, pero hay iglesias que son un fastidio, que son un infierno para el que vive al lado, o que hacen más bulla, miren, que una lata vacía en los tiempos cuando gana el Liceo, las Águilas, después del campeonato. Y eso no es un ratito, eso es un escándalo, a veces el fin de semana completo, o cuando ellos dicen que tienen culto, que son tan incultos, que no saben que Jesucristo no, no hacía eso, no hacía esa bulla, no hacía esa laraca, lo hacía tranquilamente, tranquilamente, o como decía mi mamá, usted puede hablar con Dios, si tiene una fe, hasta detrás de una puerta, tranquilamente. O cierre su iglesia, cierre su iglesia y haga hablar, yo veo que la iglesia católica hace su actividad en sitios cerrados, y si es público no importa, o una obra santa o algo, está bien, se hizo y se acabó, y no hay que estar voceando con un megáfono y una cosa del otro mundo, y aquí hay iglesias que lo hacen, pero esas son las menos, la mayoría de las iglesias tienen un buen comportamiento y son gente de bien. El tema de los colmados sí que es un problema serio, dicen que lo que pasó en Azua, que está igualito el negocio, ¿tú sabías eso? El negocio no atropellaron, el camión atropelló, que eso ha vuelto a... Pero se tomaron, yo vi que tomaron... Oh sí, en los periódicos, pero no, pero dice que la gente de allá, que eso ha seguido, que ha seguido el mismo bochinche, pero eso pasa en Sabana Perdida todos los días, pasa en Los Minas, pasa en Elevarito Morales, pasa en Piantini, yo le decía ayer de una calle ahí, en la Gustavo Mujerical, que tú lo puedes tomar como una referencia de una gran avenida de este país, donde hay un escándalo terrible, pero lo mismo pasa en cualquier sitio que tú te imagines, y cuando no hay en el sitio un negocio que haga esa bulla, aparece un carajo, un imbécil, con una bocina más grande que el carro, que te retumba, que los cristales de tu carro te lo pone a vibrar. Yo creo que eso hay que regularlo, hay que cambiar esa cultura. El ruido, señor, el ruido, lo hicieron los psicólogos, hace daño, la contaminación acústica es terrible para su estabilidad mental. Esto forma parte, Germán, esto cierre, por ejemplo, de establecimientos de bebidas y demás, de una operación que tiene el Ministerio de Interior y Policía, así como otras entidades, que se llama Garantía de Paz, Operación Garantía de Paz. Así como en numerosas ocasiones se realizan operativos y demás, que barrios seguros, que vivir tranquilo, etc., en esta ocasión se llama Garantía de Paz. Tenemos algunos cortes con respecto a este tema. Veamos. El dominicano merece descansar, merece vivir tranquilo. Los menores de edad no pueden ir a sitios donde no les está permitido. Y es lo que queremos, que la ley se cumpla. Y por instrucciones del señor presidente y de nuestra ministra de Interior y Policía, hoy andamos en las calles del gran Santo Domingo, reafirmando ese compromiso que tenemos con la población. Primero la población, la paz. Todo dentro de la ley. Bueno, esto es un reporte, uno de esas publicaciones que ponen en redes sociales, ahí se ve lo que hacen por la paz, muchas veces se trasladan a sectores empobrecidos, aunque en el listado que comentábamos ayer, sí hay algunos establecimientos que se cerraron en otros sectores que sí son más pudientes. Hay algo que por igual refería a Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, y era con relación a la tasa de homicidios. Ella aseguraba que se bajó a 7.3%. Eso generalmente es algo que hemos visto a lo largo de este periodo, como no solamente Farideh Raful, sino el ministro anterior también refería en eso. Y todo esto se marca al mismo tiempo, Germán, en esas reuniones y en ese proceso que se sigue de reforma policial. Entonces habrá que ver. Habrá que ver eso. Y si se continúa bajando. Hay 15 provincias que han sido identificadas como la más bullosa. Santiago es una, Santiago, oiga, santiagueros, que mi querido santiagueros, España, o sea, allá la gente de Moca, bullosísimo. El Distrito Nacional, Puerto Plata, Bonao, Santo Domingo Este, Valverde, oye, yo estoy por ahí, increíble. Germán, ya tenemos que irnos, ya finalizó el tema, el tiempo del programa, el tiempo implacable, pero sí, no quisiéramos despedirnos sin antes hacer nuestras felicitaciones a la compañera Edith Febles, que en el día de ayer estuvo de cumpleaños y hoy lo tomó libre para descansar luego de esa celebración. Por supuesto, una celebración muy significativa para Edith, porque ella atravesó por un proceso de salud bastante delicado, que la mantuvo lejos de nuestro programa durante un tiempo, y ya luego desde su casa, pero desde aquí le enviamos a Edith un fuerte abrazo. Salud y larga vida, compañera. Entonces ahí en el chat también lo harán, dejen sus mensajes para que Edith pueda leerlos y recordar cuánto la quiere este público del día. Con esa imagen de este sol amarillo de Edith, nos vamos ya, hasta mañana. Chao.